La finca Almanzil es un alojamiento Bed and Breakfast situado a 2 kilómetros de Montanches y ofrece una piscina compartida al aire libre. Jardín, terraza y zona de barbacoa. Cáceres se encuentra a 50 minutos en coche. El establecimiento ofrece habitaciones y casas. Todas las habitaciones cuentan con balcón, mosquitera, armario, nevera, cafetera y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La casa está equipada con sofá, televisión de pantalla plana, cocina con fogones, horno y tostadora. Además, hay un salón compartido. El establecimiento ofrece alquiler de bicicletas y está muy bien situado para realizar actividades al aire libre como ciclismo, equitación y senderismo. Plasencia se encuentra a 90 minutos en coche y Trujillo está a 44 kilómetros. También se ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com